Oiga don Juanchito, ¿qué pasó? Hombre, no como aburrido, pues vamos a parrandear ¿Con quién? Con él, el de García Rovía ¡Gracias Rovía! Y Galito García, con su requinto, ¡a que la goce! A bailar y a gozar, este son parrandero Este ritmo sabroso, el baile del bursetero A bailar y a gozar, este son parrandero Este ritmo sabroso, el baile del bursetero Me levanto a las cuatro y me eche un café pa'l río Arreglo mi burseta y salgo de recorrido Empieza su beibá, también la tempranera Las chicas con su ministro y la coqueteadera Empieza su beibá, también la tempranera Las chicas con su ministro y la coqueteadera Se sube el vendedor de dulces y galletas El que vende los libros, también las tocinetas El que vende maní, reglas y lapiceros Se sube el licenciado, se sube el limonero Se sube la tintera, el flaco y barrigón El que canta rancheras, merengue y reguetón Se sube la tintera, el flaco y barrigón El que canta rancheras, merengue y reguetón El que canta rancheras, merengue y barrigón Todos quieren mover el pobre conductor El alférez no pase si va a ti y chinturón La gente porque corre, le pasan el indor Y no lleva los diarios, se los pasa el cator En medio de trancones me voy pa' la estación A veces llego tarde a marcar el reloj Me largo la tarjeta y mil pesos yo le doy Me mira, se sonríe, muy feliz el control Y largo la tarjeta y mil pesos yo le doy Me mira, se sonríe, muy feliz el control Música Música Dejo los pasajeros, varios son mala gente Que le cuelgan al timbre como tirera leche Amado y estresado, termino el recorrido Paciencia pa' mañana, rezando adiós le pido Amado y estresado, termino el recorrido Paciencia pa' mañana, rezando adiós le pido Música 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 Gracias por ver el video.